De la casa de las rimas Si no pierdes tu la vida no lo vas a detener Adán pegados de los carros, descolgando por las calles Exponiendo su vida, no les importa lo que pasa No piensan en sus vidas, tampoco es su familia Solo le importa sentir en su vice adrenalina Es lo que lo apasiona, así tenga mil raspones Hacían de cobo y su mano se doble Aunque se haya caído a mil pegados de un carro Aunque haya pegado pelo por la autopista descolgando No aprende, aunque le pasen los cacharros No entiende la oportunidad que la vida le está dando Que la vida, oportunidades le quiere dar Pero de tantas desperdiciarlas al fin tendrán un mal final Son niños, tan solo van por los catorce No entienden a los riesgos a los que se exponen No piensan en consecuencias al caerse de su bici A estar expuesto a que un carro lo pise A no ver a su familia, a la gente que lo estima Por ser un inconsciente que juega con su vida No la recuperarás ni con esferas de dragón Cuando tardes reflexiones, te verás en un cajón Así comprenderás los consejos que te daban Y los días que por tu bici con tu madre alegaba No tendrás tiempo a repetirte por tus actos Reflexión ahora, tienes tiempo de pensarlo No arriesgues tu vida por sentir adrenalina Abre los ojos, estás jugando con tu vida Piensa primero en la gente que te estima Que te quiere tanto que por ti importaría la vida El dolor que ellos sentirían Su alma y su corazón de seguro destrozarías Recibe este consejo que por bien te doy No juegues con tu vida por favor Jóvenes juegan con sus vidas en sus bicicletas Y no entienden que con la vida no se juega Que la vida es una sola no vuelves a renacer Si no pierdes tú la vida no lo vas a entender Jóvenes juegan con sus vidas en sus bicicletas Y no entienden que con la vida no se juega Que la vida es una sola no vuelves a renacer Si no pierdes tú la vida no lo vas a entender Ah, y yo sé que esto es un deporte Y para el otro mundo es un transporte Es una mala decisión que daña un corazón Y yo sé que esto es un deporte Y para el otro mundo es un transporte Es una mala decisión que daña un corazón A mí me pasó también Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé Me levanto de mi cama Me pongo mis zapatos Llamo mi caravana Vamos de bote Parcerito coja la cicla que nos fuimos de azote De ahí para abajo a 50 o 60 Esa carretera es candela Con la vida no se juega Creen que esto es cantaleta Bajan todos disparados de para abajo Su vida exponiendo a los cuatro vientos Creen que pueden volar Sabiendo que en un segundo con su vida pueden acabar El parcerito venía detrás ¿Qué pasa? Que no bajas Vamos a ver qué es lo que pasa Llegamos y lo vimos debajo del camión Donde no lo fuera llamado El parcerito en su bici no se fuera montado Perdón, perdón, perdón El parcerito en su tumba Gracias.